¡Qué pasa, manes! Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy cambiamos un poco el tercio, dejamos el fútbol, dejamos los deportes porque vamos a hablar de Pokémon GO. Está siendo un auténtico boom y quería compartirlo con vosotros. He visto un vídeo de mi amigo VTuber, el cual os dejaré en la descripción con otras noticias que yo no hablaré aquí, así que luego ir a veros su vídeo porque son noticias que son realmente increíbles sobre esta fiebre Pokémon. Lo está petando literalmente. De hecho, esta mañana me despertaba con la guaja. Yo siempre sigo en la cama intentando dormir un poco más. Venga el Hopi, levanta a Babu de mierda y demás. Pero mientras tanto, ella se pone a mirar un poco las noticias, lo que va pasando por ahí, ¿no? Y me comentó de que igual hubo alguna especie de atentado o algo en Central Park porque vio un vídeo de la peña, en plan, corriendo como esquizo, ¿no? Vamos a ver ese vídeo juntos y os voy a explicar cuál fue el real motivo de dicha marabunta. Ahí lo estáis viendo, chicos. Central Park, por la noche, la gente se posa de los coches, los deja aparcados, llaves puestas, me la pela, tengo que ir al parque. Ahí los veis a todos con el móvil ahí, en plan, ¿qué estoy buscando? ¿qué estoy grabando? ¿Qué cojones pasa? Os digo lo que pasaba, que Nintendo, o la aplicación de Pokémon, o quien cojones haya sido, decidió poner en el medio de Central Park un Pokémon que en teoría es bastante difícil de conseguir. Es una evolución de otro Pokémon, es un Pokémon Vaporeon, que evoluciona de Eevee, y la movida es que la gente, como lo vio ahí y es difícil de conseguir, pues a lo esquizo a cazar el Pokémon. Dejando el coche aparcado, me la pela, la suegra montada atrás, la meto en el maletero si hace falta para que no proteste. Impresionante, chavales. Esto era por la noche, pero esto es por la mañana, chicos. Ahí lo veis, Central Park. Fijaros en el chavalín de la camiseta blanca, ¿eh? ¡Ojo que lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Los cojones! Toma, hostia, que te crío, móvil volando. ¿Por qué ese Vaporeon tiene que ser del chaval de la gorra? Hay gente de todas las edades, chavales, chavalas, guajes, guajas. Paisanos, fijaros en el paisano ahí, el del pelo, el calvo ahí, miradlo ahí con el perro de lado. La Virgen Santa, un poquitín ahí al fondo. Si os fijáis, la madre con el carricoche o el padre. ¡Mama, tengo hambre, dame de comer, calla, guaje, me cago en Dios, que me asustas al Pokémon! Si no cazo al Pokémon, tú hoy no comes. Y es que está sucediendo, es una auténtica realidad. Es una fiebre Pokémon, lo está petando literalmente. Ahora vamos a meternos un poco en algún tipo de noticia que, o sea, son pa' flipar, son pa' mear y no echar gota, hermanos. Va a ir abriendo apetito mirar a estos tres santos, mirar a estos tres ángeles qué cara de buenos tienen. Y a qué se dedicaban, básicamente, lo que hacían era ir a zonas donde había mayor probabilidad de que aparecieran Pokémon extraños o aplicaban objetos de dentro del juego, que lo que hacen es que durante cierto tiempo, pues haya más opciones, más Pokémon y demás historias. Y claro, la peña que pasa, que ve que hay una zona ahí con Pokémon pepino, dicen, hostia, vamos a ir ahí a pillar unos Pokémon. Estos tres pavos se sentaban a esperar y cuando veían venir al pobre chavalín o a quien fuera con su móvil y demás buscando los Pokémon, ¡zas! A mano armada, dame lo que tengas, máquina, y arranca. ¿Qué pasó? Que al final los trincaron, evidentemente, pero la peña ya está utilizando eso para dar el palo. O sea, estás utilizando un juego para ya pensar en robar a la peña. Claro, irán con sus iPhone y sus demás cosas. Oye, si te haces al día cinco o seis móviles, oye, esa pasta que te llevas, ¿no? ¡Lamentable, hermanos! Y seguimos por tierras, Yankees, y es que allí las noticias son de lo más maravilloso. Los anteriores ladronzuelos eran de Missouri, ahora nos vamos a Wyoming, donde una chavalina de 19 años estaba buscando sus Pokémon ahí en una zona natural, con su riachuelo, todo bastante idílico, a ver si me aparece aquí un Magikarp. Pero la movida es que encontró un puto cadáver, encontró a una persona muerta, literalmente dijo que tuvo que fijarse dos veces para apreciar realmente lo que estaba viendo. Y es que la chavalina, pues, con su tranquilidad, con su gana de pillar un Pokémon, se encontró a un cadáver. O sea, a un muerto. Imaginaros que vais por la calle y dices, ostia, ostia, un Pikachu, un Pikachu, y cuando levantas la cámara y te fijas de verdad, ves ahí a una persona muerta, ¡joder! Seguimos un poco más, y es que ahora voy a hablaros de Mike Surf. Surf, seguramente no tengáis ni puta idea, al igual que yo de quién es, pero la historia es conmovedora. El chavalín iba patinando, rollo skater, gorrina para atrás, pim pam, con su móvil ahí tirando Pokémon, tirando paradas y demás, cuando cayó y ¡zas! A tomar por culo la mano. Cortó la puta mano, chavales. Amputó la mano por ir con el patín e ir cazando Pokémon. Cayó y cortó la puta mano. Andar con cuidado con los patines, chavales, andar con cuidado. Tras la conmovedora historia de Surf, pasamos a Kyle Tompkins, una diseñadora web freelance, que no sé, no tengo ni puta idea de qué cojones es. La movida es que iba caminando con su móvil ahí, con su Pokémon GO y demás, que vibró, levantó la mirada para ver dónde podía estar el Pokémon, lo clásico que haces así, ¿no? Y cayó uno en un agujero en el cual reventó el tobillo, o sea, partió el tobillo, tuvo un esguince o algo así, la noticia no es muy concreta, pero, o sea, vas caminando y no te das cuenta de que hay un agujero en el suelo y te caes al puto agujero por ir mirando también donde hay Pokémon, la polla santa. No todo van a ser malas noticias, chavales. Por supuesto, Nintendo tiene una gran noticia para sí mismos, ya que la puta aplicación está haciéndolos de oro. O sea, han incrementado el valor de sus acciones en un 50%. Es decir, es el mayor incremento en los últimos 30 años de las acciones en bolsa de Nintendo. ¿Qué implica esto? Que la aplicación de móvil, que a priori es gratis, tienes descargas dentro, micropagos que se dicen, ¿no? Que puedes comprar cositas dentro y tal, que si no quieres no lo haces, pero si quieres avanzar más rápido, pues sí lo puedes hacer. Y la historia está en que la aplicación lleva en el mercado realmente una semana, semana y pico en España. Por ejemplo, para iOS, para iPhone, salió ayer y ya ha ampliado sus acciones un 50%. ¿Hasta qué punto puede llegar esto, chavales? Nintendo puede estar haciendo el negocio del puto siglo. O sea, increíble. Las Poképaradas y los gimnasios Pokémon están situados en puntos reales de la geografía del mundo, ¿no? O sea, básicamente puedes encontrarte una Poképarada en la fuente de Pulanito de tal. Puedes encontrarte un gimnasio en la estatua de no sé quién. Pero es que he visto en YouTube un gimnasio que unos chavales han ido a reclamar, a luchar por él, a conseguirlo, a capturarlo en el mismísimo Área 51. Área restringida, como ya sabréis, porque en teoría es donde tienen sus experimentos con armas, sus extraterrestres y demás, que nadie sabe muy bien lo que hay ahí. Pero Nintendo ha decidido colocar allí un gimnasio y unos chavales, que tenéis el vídeo por YouTube, si lo buscáis lo encontraréis, está en inglés, pero está bastante bien. Han ido allí a intentar capturar ese centro Pokémon. O sea, Nintendo, ¿qué estás haciendo? Otros casos son esta foto que os pongo aquí, donde, bueno, podéis ver... Es un poco gracioso, ¿no? Es una tienda donde dice, los Pokémon que hay aquí son sólo para los clientes que aflojan la pasta. O sea, tú quieres entrar aquí a pillar Pokémon o que sea una Poképarada y quieras pillar tus suministros, entra, cómprame una botella de agua o algo, aunque sea, y luego ya coges lo que quieras. Pero si no, de free, nada. Otro caso es la Brandom Assembly, en esa iglesia donde podéis ver la foto, que dice, somos una Poképarada. Pilla tus suministros fuera, encuentra a Jesús dentro, aprovechan el tema de la Poképarada para intentar captar ahí creyentes. La hostia santa, hermano. Esto se nos va de las manos. Hablando un poco más de datos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la repercusión. El Candy Crush, ¿quién no tiene los clásicos amigos brasas que te invitan por Facebook día sí día también a jugar a Candy Crush? Vale, pues este juego se acaba literalmente de trajinar al Candy Crush con más de 21 millones de jugadores al día. O sea, más de 21 millones de personas han abierto el juego y han estado ahí capturando sus Pokémon, paseando, pillando paradas o lo que sea. Pero no es solo eso, es que normalmente, o por datos, la aplicación más utilizada en cuanto a minutos a lo largo del día es el WhatsApp, que tiene una media de 40 o 40 y pico minutos, ¿no? De, ¿estás ahí con el WhatsApp? Bueno, pues 30 segundos por aquí, un minutín por allá, 20 minutos por aquí o tal. La media es unos 40 y pico minutos, aunque normalmente yo, por ejemplo, lo utilizo bastante más. Pero el tema es que este juego la media se lo está petando, o sea, utilizas más ya el Pokémon GO que el WhatsApp. Hielo que hay, el mundo está utilizando más Pokémon GO que WhatsApp. La gran clave de todo esto es la realidad aumentada. Como puedes ver en estas dos fotos, el tema es que tú puedes pillar fotos bastante graciosas como esos Pokémon, que son unos huevos y se aparecen en una sartén, o que estás tranquilamente en el parque y se te aparece un pajarín puesto en la rodilla, ¿no? Entonces, claro, eso da mucho juego, el tema de hacer la foto, subirla al Twitter, mirar lo que encontré ahora aquí caminando, como el otro día que subí yo una de un pez en medio del paseo. Son cosas que pueden pasar y son cosas que están haciendo que este juego lo reviente todo. Hay muchísimas más noticias. Para acabar, voy a deciros una de unos colegas que se fueron al cementerio, a un cementerio en cualquier parte del mundo. Pusieron ahí a buscar sus Pokémon, a capturar, a que si hay un gimnasio, a que si no sé qué. Y se les fue la pinza de tal manera que se quedaron encerrados en el cementerio, porque claro, el encargado del cementerio a cierta hora tiene que chapar y se quedaron dentro. Tuvieron que llamar a la policía y demás para que los fuera a sacar. O sea, la gente ya pierde hasta la noción del tiempo con una movida. ¿Qué quiero en este vídeo? Quiero, lo primero, que reventéis a likes. Es más, me propongo un reto y es que si llegáis a 450 likes iré a grabar algo de Pokémon. No sé si iré por aquí, no sé si iré a algún sitio un poco más emblemático de Asturias o lo que sea. Tal vez lo haga igualmente, pero quiero ver si tenéis ganas, quiero ver si os genera hype el Pokémon. Así que reventad el like si es así. Y también quiero que en comentarios me digáis si lo habéis bajado, si lo estáis jugando, si os pasaron algún tipo de cosa graciosa, si por el contrario algo no tan gracioso habéis perdido algún amigo en tan ardua tarea como caminar y buscar Pokémon o demás. Si alguien se ha quedado por el camino, se ha caído al río, se ha metido en un volcán, yo qué sé. Puede pasar porque yo ya estoy viendo tal flipada con la movida que puede pasar cualquier cosa. Así que lo dicho, revienta el like, suscríbete si te mola la movida y sobre todo coméntame que quiero saber tus historias. Nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo y que tengáis suerte capturándonos de aquí.